Es que de atrás te dejo el plazo, mi hijo. ¡Vamos! Tranquila, amigo. ¿Cómo está? Fernando, por favor, por el amor del Dios. No, ¿eh? ¿Cómo me vas a dejar? Fernando, por favor. Uy, que me fallo, estoy muerto de miedo. No, muerto no. Muerto no. ¡Y un día a uno por el madre del Dios! ¡Y un día a uno por el madre del Dios! ¡Bueno! ¡Ah! 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 ¿Por qué ahora hacemos? ¡Por favor! ¡Qué hacemos ahora! ¡Métete que Dios te velo! ¡Ya estáis loco! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sorato! ¡A ver! ¡Mic Hodaldонett ¿Qué? ¿Quién se fue? Sí, Felipe, sí, pero moríte. Moríte que viene más gente. ¿Qué? ¡Ay, perfecto, mi cuerno mío! ¿Qué quiere decir de nada? ¿Qué quiere decir de nada? ¡Aquí, tú te quedas acá! ¿Qué, mi señorita? ¡Ay! ¿Cómo cambió? Dicen que no tenía todo. No, ¿sabes lo que pasa? Que después de muertos los cuernos siguen creciendo, ¿no? Y lo que pasa es que crecer es un auto a sacar. ¡Qué lindo que tiene, amor! Me parece a mí... ¡Oh, le está saliendo uno! No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa es que está caliente todavía? ¡Ah! 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 ¡Se movió! ¡Tengo que se movió! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. ¿Sabe qué pasa es que no se asuste? ¡Ya está de muerto! ¡El músculo se sigue moviendo, Dios! ¡Como la rana, que está muerta, pero sigue haciendo así! ¡Ah! ¡Hermana! ¡Cobrita la pana! ¡Ah, sí! ¡Te lo puedo contar a tu perichino! ¡Oh, me encanta! ¡Ah! 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 ¡Gracias!